El programa de desarrollo para la paz, Pro de Paz, continúa con el acompañamiento a la Asociación Guatapense de Mujeres ASGUM implementando un modelo de fortalecimiento organizacional. Este es un proceso con el cual se viene trabajando desde hace algunos años atrás. El día de hoy estamos con la Asociación Guatapense de Mujeres ASGUM, con la cual llevamos ya un proceso de varios años. Estamos como volviendo a retomar el ejercicio ahorita en el 2015. Estamos haciendo una planeación estratégica para las actividades que ellos deben desarrollar este año de acuerdo a una caracterización que trabajamos a finales del 2014, en la cual nos da el punto de partida para este ejercicio de hoy. El modelo de fortalecimiento se trabaja en cuatro dimensiones, la organizativa, la económica, la política y la social. Entonces, las organizaciones, de acuerdo a su diagnóstico, a su caracterización, pues ellos identifican por medio de unas dinámicas, nosotros manejamos un semáforo, el amarillo, el verde y el rojo. Entonces, son como los colores que identifican el estado actual de la organización y a partir de eso plantean sus actividades. Entonces, en la dimensión organizativa, ellos tienen que trabajar toda la parte organizacional y la técnica administrativa. En lo económico, todas las fuentes para su autosostenimiento. En la dimensión política es toda la participación ciudadana, incidencia en políticas públicas. Y en los sociales, todo el tema de relacionamiento y gestión del conocimiento. Dándole continuidad a este proceso, la Asociación Guatapense de Mujeres deberán implementar un plan operativo donde quedan planteadas todas las actividades a realizar durante el presente año. Nosotros tenemos el acompañamiento de unos facilitadores territoriales, que son las personas que siguen el proceso con cada una de las organizaciones, los visitan mensualmente. Hacemos ejercicios de dos horas, donde se revisa la ejecución de ese plan estratégico, de ese plan operativo, para conocer sus avances, para que ellos se empoderen del desarrollo de su organización. Y también se les da unos temas de formación, de acuerdo a las necesidades que tenga cada una de las dimensiones. Por parte de la Corporación Proepa, se espera que la Asociación Guatapense de Mujeres se conviertan en replicadoras del aprendizaje adquirido y puedan compartir sus conocimientos con las demás organizaciones del municipio y de la región. Entonces, el proceso continúa en todo el 2015, sigue la facilitadora Marcela Castaño, que es nuestra facilitadora territorial, y ella va a estar haciendo todo el ejercicio durante este último año, porque nosotros digamos que CONASGUM, como viene desde tiempo atrás, es casi que el último año que la vamos a acompañar y esperamos que se alcancen unos niveles. Digamos que nosotros trabajamos tres niveles, que son el primero es que la organización exista, el segundo que crezca y se consolide, el tercero que genere rentabilidad económica y social, y el cuarto es capacidad de réplica. Y esperamos que ASGUM este año ya llegue a ese cuarto nivel y haga réplica de todo el modelo que hemos hecho y sea como un ejemplo y ponga a prueba y a disposición del resto de las organizaciones de Guatapé todos los aprendizajes adquiridos en estos años.